El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Un poquito de todo, con Bania. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Un poquito de todo, sí, sí. Con Bania. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Un Poquito de Todo con Bania. Los saluda a su amigo Oscar. Como siempre, un placer saludarlos a todos ustedes. Gracias de verdad por permitirnos llegar hasta sus hogares, pero tengo aquí a alguien, a Bania. Hola, bienvenida. Hola, Oscarito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien, happy, happy. Ya veo, ya veo. Bienvenidos, amigos. Empezamos el programa y como siempre les tenemos grandes sorpresas. Y hoy vamos a estar con música. Sí, voy a cantar. ¿Vas a cantar? Sí. A ver. Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. No, no, no. ¿Cómo que no? Tú atrás, Oscarito. Si vamos a hablar de música, ¿qué te parece? Si juntos le damos la más cordial bienvenida a Darío Ortiz Jr. que está en el otro set y va a cantar esa canción. Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. ¡Adelante! Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Me guarda el campo y el chimpiro de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales. Chivos y mulas y uno que otro viejo buey. Un cuervo azul y un cuervo color naranja. Cantaban juntos. ¡Qué bonito la parranda! Y un feo jaimán. Un sorio le gritaba. Ah, jardín de flores. Ya no me eches tanto olor. El coyote matrero chapuzaba el tejón. Manzú y noble el cordero y el cochino zigón. El gañal, el ladino y el ranchero ciflón. Y el edino vaquero, el calzán y dragón. A veces quisiera ser, tortuga para correr, caballo para volar, montaña para viajar. Pescado para trabajar, chaparro para crecer. Fumento bueno cargar, valiente para no pelear. Borracho bueno tomar. Arrrrrrrr, y fiel como la mujer. Como esto no puede ser, me aguanto, ¿qué voy a hacer? Yo soy quien soy y no me parezco a Naide. Me cuadre lento, ni el chifiro de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales. Tres chivos y mulas y uno que otro viejo buey. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos. Las veinticuatro horas del día, los siete días te atenderá. Siete trece dos veintiocho, treinta treinta vas a llamar. Al abogado de los casos fuertes, con el tu caso vas a ganar. Es el abogado de la raza, Cristóbal Galindo es a todo dar. Recuerda, el número es siete trece, dos veintiocho, treinta treinta. Consultas gratis y atendemos las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Recuerda, Cristóbal Galindo te lo recomienda. ¡Haces y reyes! No sabe qué hacer en esta situación legal. Cristóbal Galindo, abogado de California, Texas y Arizona. Accidente de auto o trailer. Accidentes de trabajo y vehículo. Explosión de llantas en Estados Unidos y México. Casos federales, casos de refinería y altamar. Negligencia médica, muerte por accidente y choque. No importa su situación legal, usted tiene derechos. Atendemos las veinticuatro horas. Lo visitamos en casa, trabajo u hospital. Consulta de migración gratis. El abogado atenderá personalmente su caso. Llame a Cristóbal Galindo, siete uno tres dos veintiocho, treinta treinta. Hola amigos, Cristóbal Galindo, aquí hablamos sobre los accidentes. Si estás en un accidente, que debes hacer primero, ve si tu familia está bien. Si no, debes llamar a nueve once. La segunda cosa que debes hacer es tomar fotos del otro auto, la tuya también. Cambiar información con la otra persona, agarrar la información de seguro del otro y también tomar fotos de su placas. Después de eso, déjala nosotros que te ayudamos. Si necesitas atención médico, si no tienes dinero, necesitas ayuda con la mantención de su familia. Nosotros te ayudamos con todo eso. Por eso, yo soy el abogado de la raza, Cristóbal Galindo. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Y después de esa bonita interpretación, ahora sí, ya están en el set, la familia Ortiz, a quien les doy la más cordial bienvenida. Voy a empezar dando la más cordial bienvenida al señor Darío Ortiz. ¿Cómo está? Bien, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, estamos aquí agradecidos por el programa de un poquito de todo. Y también voy a dar la más cordial bienvenida, Dayanira. 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 ¿Cómo estás, Dayanira? Bien, igual, gracias. Y me quedo aquí con el charrito. ¿Cómo estás? Que también se llama Darío Ortiz Jr. Bienvenido. Gracias. Qué bonita la canción que interpretaste. Muchas gracias. Vamos a empezar con usted. Cuénteme, ¿cómo nació la pasión de cantar esta canción? Él empezó como a los tres años y once meses viendo una película de Pedrito Fernández, La de la Mochila Azul. Y siguió él, le encantó y ahí estaba cante y cante hasta que se la aprendió y se la cantaba a mi papá y al último, ya como a los nueve años, nos invitaron a cantar en un bazar y a cantar dos canciones, la de Jenny Rivera, Ya lo sé y La Mochila Azul. La canción su preferida, por así decirlo. Y cantó cuatro canciones y así empezó. Y cuéntame, ¿esa canción te gusta, la de La Mochila Azul? Sí, mucho. A mí también me encanta. ¿Qué tal si me cantas un poquito para que recuerde? Porque Pedrito Fernández fue el que cantó la canción cuando era muy niño y por supuesto todos sus seguidores, que era yo uno de ellos, a mí me encantaba. ¿Me puedes hacer recuerdos a esa canción? Sí. A ver, vamos a cantarla. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. ¡Qué lindo canto, señora! Gracias. Cuéntame, ¿cómo es el trabajar con un niño artista? ¿Es muy difícil? A veces, porque tenemos otra hermanita y a veces es, los horarios es difícil de, a veces él tiene que correr para un lado, yo para el otro lado, pero él es un niño, se porta, no voy a decir siempre bien, pero este es un niño, ayuda, ayuda a su hermanita, nos hace que se sienta menos estrés, él nos ayuda, él sabe. Es muy estresante para padres como ustedes, querer impulsar la carrera de un niño artista. Sí, es porque a veces nos tiene hasta la medianoche y luego tenemos que trabajar a las cinco de la mañana. Sí, es un poco estresante. Pero vale la pena. Pero vale la pena, sí. Seguramente en la misma posición que ustedes, existen muchos padres con niños talentosos que algunas veces se dan por vencidos. ¿Ustedes se han dado por vencidos en algún momento? Mientras que él esté haciendo muy bien en la escuela, como siempre, sí, siempre lo ayudamos a salir adelante. A ver, vamos a hablar ahora sí con el cantante. ¿En qué grado estás? Sexto grado. En sexto grado. Y cuéntame, ¿qué dicen tus amigos de lo que cantas? ¿Te hacen cantar en la escuela? A veces. ¿A veces? Sí, pero yo siempre les digo que no porque siempre me están diciendo el once y luego digo que no porque ando comiendo. ¡Ay! Y le quieren hacer cantar. Y a ver, cuéntame, ¿qué canción te piden cuando te dicen cántame, cántame? ¿Cuál es la canción que te piden siempre? Ellos nomás me dicen que cante, no me piden ninguna canción. Ellos lo único que quieren es que tú cantes. ¡Ay, qué lindo! ¿Y Susa, les cantas algunas veces? No. ¿No les cantas? ¿Ya les has dado autógrafo? Sí. ¿Sí? Cuéntame, señora, usted, ¿cómo hace en la escuela con las clases, con las presentaciones y la misma preparación como artista? ¿Ustedes tienen clases especiales para que él pueda prepararnos para prepararse? Empezó un año atrás con una maestra de vocalización, pero hemos tenido suerte de que la maestra se acomoda a veces al horario de él, porque a veces sale tarde en la escuela, a veces sale temprano, nos comunicamos a la maestra, vamos a tener este día libre, podemos ir, y ella nos ayuda. Él también, como le digo, es un niño muy, se dice, adaptable, se adapta fácilmente a los horarios. Nosotros somos los que a veces andamos como que... Cansados. Cansados. Y cuando tienen presentación, ¿cómo hacen con el niño? ¿Sale de la escuela, les permite la escuela para ustedes poder realizar las presentaciones? Sí, nos apoya. La escuela, esta es una escuela nueva la que va. Esta es más, el año pasado sí bateamos, pero la escuela, mientras que él esté bien en sus calificaciones y no tenga mal comportamiento, nos apoya. Ay, qué bueno, pues felicidades a ustedes como padres. Gracias. Gracias. Y a ver, cuénteme usted, señor, ¿qué es lo que siente cuando ve cantar a su hijo? Cada día va creciendo como un artista. Yo, pues, yo soy el que me pongo más nervioso que él, como que siento como que, como que voy a, yo voy a ser el que voy a estar en el evento. Y yo quiero que haga él muy bien, lo mejor que es para, para el público. Y, pues, yo soy el nervioso y él me dice, ¿por qué te pones nervioso? Le digo, no, nomás me siento... También es un orgullo muy grande, es verdad, es un orgullo que el niño esté cantando y, pues, que represente tal vez una, una música que mueve a muchas personas, porque es una música culturalmente muy fuerte. Cantar un mariachi se necesita mucha preparación y usted tiene un talento en casa. Sí, gracias. Gracias. Mi papá, yo creo que se pone nervioso porque antes era, era boxeador profesional. No me diga, señor, usted era boxeador profesional. Sí. Pues entonces, ¿y por eso se pone nervioso el papá? Sí. Y yo siempre le he dicho que vaya para atrás a boxear para que le gane a Mayweather. ¡Ay, qué lindo! Entonces, sí. ¡Qué bueno, qué bueno que mire el talento! ¿Y quieres cantar otra canción? A ver, una que sabes, una poquitito, un poquitito, de la que más te gusta. ¿Comparle solo a la que te acaba de poner? ¡Ay, a ver, a ver! Un poquito. Se terminó lo nuestro, hoy te heriré, adiós. Acortaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo. Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor, esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor. Él se llevó tu cara, tu piel, que guisaba al hacer el amor. Él se llevó tu cara, tus sueños que mueren al verte con él. Y ahora que te confieso que yo soy culpable de tu decepción. ¡Bravo! ¡Qué bonita la canción! Señor, señora, ¿quién de ustedes va a invitar en el caso de que lo quieran contratar, invitar a algunos festivales? ¿Tienen algún Facebook, algún número de teléfono? Él tiene su Facebook, es Darío Ortiz JR Jr. Que nomás le ponen like y ahí ponemos todos los eventos que tenemos. Y si nos manda mensaje por el Facebook, contestamos. También tenemos mi teléfono que es 832-878-9508. Muchísimas gracias por estar aquí, Darío. ¡Qué bonita tu voz! ¡Felicidades! Continúa preparándose y a ustedes, señores, por seguir impulsando a su niño. ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y cuando retornemos, nosotros continuamos, por supuesto, con Un Poquito de Todo. Después de la pausa, volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. ¡Regresamos! Si tienes un accidente y no sabes a quién llamar Si tienes algún problema de algún caso legal Marca Cristóbal Galindo, él sí te puede ayudar Y la consulta es gratuita y él mismo te va a visitar 713-228-3030 vas a llamar Las 24 horas del día Los 7 días te atenderán 713-228-3030 vas a llamar Al abogado de los casos fuertes Con el tu caso vas a ganar Es el abogado de la raza Cristóbal Galindo es a todo dar Recuerda, el número es 713-228-3030 Consultas gratis y atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana Recuerda, Cristóbal Galindo te lo recomienda Aces Reyes Hola amigos, Cristóbal Galindo aquí hablamos sobre los accidentes Si estás en un accidente que debes hacer primero Ve si tu familia está bien Si no, debes llamar a 911 La segunda cosa que debes hacer es tomar fotos del otro auto La tuya también Cambiar información con la otra persona Agarrar la información de seguro del otro Y también tomar fotos de su placa Después de eso, déjala nosotros que te ayudamos Si necesitas atención médico Si no tienes dinero, necesitas ayuda con el mantenimiento de su familia Nosotros te ayudamos con todo eso Por eso yo soy el abogado de la raza, Cristóbal Galindo Naty Salón y Spa El lugar donde descubrirás lo mejor de ti Con más de 30 años de experiencia Somos expertos en color, estilo, maquillaje y tratamientos capilares Además disfruta de nuestro avanzado y sofisticado spa También contamos con Aria VIP para tu gran día de quinceañera, boda o evento especial Ven y descubre todo lo bella que puede ser en Naty Salón y Spa Comunícate al 713-472-6277 ¿No sabe qué hacer en esta situación legal? Cristóbal Galindo, abogado de California, Texas y Arizona Accidente de auto o trailer Accidentes de trabajo y vehículo Explosión de llantas en Estados Unidos y México Casos federales, casos de refinería y altamar Negligencia médica, muerte por accidente y choque No importa su situación legal, usted tiene derechos Atendemos las 24 horas Lo visitamos en casa, trabajo u hospital Consulta de inmigración gratis El abogado atenderá personalmente su caso Llame a Cristóbal Galindo 713-228-3030 Continuamos con la sexy, carismática Bania En un poquito de todo Y continuamos por supuesto con muchas sorpresas Con muchos reportajes Pero un reportaje que a mí me llamó mucho la atención Algo de lo cual quiero hablar Porque de verdad este reportaje está buenísimo ¿Sabe usted más o menos de qué es? Por supuesto que sí, estamos hablando De las mujeres que ayudan al tren La Bestia Así es Y es el tren que viene cargado de inmigrantes centroamericanos Que vienen hacia Estados Unidos y que arriesgan la vida Mira, yo he escuchado historias muy dramáticas Historias de supervivencia, de muerte, de dolor, de frustración De muchas tragedias Y por supuesto, te has puesto a preguntar ¿Quién ayuda a estos inmigrantes durante todo ese recorrido? Pues no durante todo el recorrido Pero sí cuando pasan por Amatlán, el estado de Veracruz Ahí existen las patronas Y para que usted y nosotros aprendamos Que debemos hacer el bien a otros ¿Qué les parece si vamos con esta nota? Para que usted vea cómo se ayuda a los inmigrantes Que vienen hacia Estados Unidos Las patronas Son un grupo de mujeres del municipio de Amatlán En el estado de Veracruz, México Por este municipio pasa La Bestia El tren carguero en el que viajan los migrantes centroamericanos El ferrocarril pasa por el barrio de La Patrona De ahí el nombre de la agrupación Estas señoras se han dedicado desde los años 90 A dar de comer y beber a los migrantes Que van en el tren rumbo a Estados Unidos Las mujeres preparan los alimentos desde temprano Arroz, frijoles, tortillas Los colocan en bolsas de plástico Junto con las botellas de agua Para luego acercarlos a los migrantes Con La Bestia en movimiento Y como podemos ver a grandes velocidades Arriesgando sus propias vidas Y todo esto sin esperar recibir nada a cambio Estas señoras se levantan todos los días Temprano en la mañana, en la madrugada A trabajar para otros Sin recibir ninguna recompensa económica Y este es lo que hay que admirar de esta gente Gente mayor Ni siquiera son jóvenes Gente mayor, humilde Javier Gabino Villalobos Es un reconocido periodista hondureño Residente de Houston, Texas Ha investigado por largo tiempo Todo sobre las patronas Él asegura que este caso Ha impactado su vida Soy un periodista hondureño Que tengo 40 años De ejercer el periodismo allá En periódico, en televisión y en radio Y esta es una de las historias Que más ha impactado mi vida Ver gente humilde Mujeres humildes Con muchos problemas en su casa Pero que disponen su tiempo Temprano En el día se levantan a recoger la comida A prepararla Y llevársela a los inmigrantes Créeme que esto Realmente me ha tocado mucho En mi corazón Porque he visto mucho que tienen Pero no dan nada Y estas señoras no tienen nada Pero recogen para darle A los inmigrantes Las patronas No solo ayudan con comida A los inmigrantes También nos asegura Javier Estas mujeres motivan Con sus palabras de alimento A muchos de ellos Que vienen tristes Asustados Cansados por todo lo que han pasado Ellas les hablan Sobre la fe de Dios Dios está aquí Porque vemos que la comida Se multiplica Y nunca nos falta Para darles a todos ustedes Les dicen estas buenas samaritanas Pero principalmente La mejor muestra de fe en Dios Es ver a todos estos ángeles terrenales Ayudando a su prójimo A este que tal vez Nunca verán jamás Que impresionante esa nota Me encantó Como arriesgan estas mujeres Entregando un poquitito De lo que tienen A los demás Sí, porque es poquito Realmente lo que ellas tienen Pero arriesgan su vida Además, imagínese A la velocidad que va el tren Porque no para O sea, va Y ellas están dando la comida Al agua A todas las personas Ellos estiran la mano Imagínese Y te has puesto a ver Muy peligroso Cuánta cantidad de inmigrantes Quieren recibir algo Sí, pues imagínese Venir desde un viaje tan largo Sin comer Y estar esperanzado A que las patronas están ahí Qué bonito Hasta el hombre No las patronas O sea, es muy bonito La verdad Excelente labor Si todos hiciéramos un poco de eso Este mundo sería totalmente diferente Y por supuesto Esa es una reflexión Para que usted se dé cuenta Que ayudar a otros Motivan sin esperar nada a cambio No, porque no espera nada Nadie les da nada Solamente lo hacen de corazón Sabiendo que hay muchas historias Arriba de la bestia Que se están viniendo a este país Por muchas circunstancias Y usted puede hacer la diferencia Desde donde esté Si usted ayuda a un inmigrante Pues puede hacer el cambio En toda su vida Qué bonita la lección para ellas Y felicidades De verdad Sí, muchas felicidades para ellas Y para toda la gente Que también hace su granito de arena Hay que seguirlo haciendo Vamos a hacerlo Para que este mundo cambie Pues yo también Anduve por ahí Visitando Camila Ya sabe Yo siempre me ando yendo por ahí Tú metido Ya, yo como siempre Y hoy tuve la oportunidad De conocer De ir Y de entrevistar Nada más y nada menos Ni sabe a quién ¿A quién? Son mis cuates Ay, no me digas ¿Quiénes son? Sí, son mis cuates No, ellos son Los cuates de Sinaloa Tuve la oportunidad De hacerles una entrevista Y aquí se las presentamos Para todos ustedes A ver qué les parece Órale pues Y continuamos Para un poquito de todo Con Bani Y me encuentro con mis compas De Los cuates De Sinaloa Hoy no más Mis cuates de Sinaloa Que los vemos aquí Allá por todos lados Mi compa Gracias a Dios Y al público Que apoya la música De cuates de Sinaloa Pues andamos por todo México Por todo Estados Unidos Nos andamos paseando Y andamos cantando también Eso, haciendo lo que más les gusta Vamos a empezar a presentarnos Por acá con mi compa Mi compa Che Colguín Encargado de la batería Aquí con los cuates de Sinaloa Jesús Berrelleza Acordeón Y segunda voz Gabriel Berrelleza Re quinto Y primera voz compadre Nano Berrelleza Aquí encargado también Del bajo Método Berrelleza La guitarra Oye, es que bárbaros Y un ritmito que traen mis compas De los cuates de Sinaloa Mis compas Ya sabemos que ustedes Discos Que gira y todo Pero ahora dígame compadre Como es el ambiente entre ustedes En tantas giras A ver, cuéntenos Híjole compadre Pues entre nosotros La verdad que nos llevamos muy bien Este, cuando estamos aburridos Nos ponemos a jugar baraja O nos vamos a jugar billar Si hay un parque por ahí cerca Nos vamos a jugar voleibol Eso es lo que hacemos Y quien es el más romántico Quien es el más chillón Quien es el que más extraña a la familia Quien es de todos A ver, díganme Tiene que haber uno Pues dicen que yo Porque a veces me pongo a llorar Pero, pero pues sí Es que no me queda de otra pues Oye, pero es ahí Donde salen las mejores composiciones Donde sale Lo mejor de la música, ¿no? Cuando uno anda extrañando A la familia O al amor Por ahí Así es compadre La verdad que todo nos inspira Este, de hecho Hasta estar lejos de la familia Que es lo que más nos duele Es lo que a veces Nos inspira más todavía Para hacer canciones Corriditos Norteñitas Cumbiesitas Todos mis compas ¿Qué esperamos? ¿Y el día de hoy ¿Qué esperamos de los cuates? Pues el día de hoy Vamos a desde luego Complacerles con la música Que ya conocen Reina del Sur Tres Llamadas El Álamo Carril número 3 Vamos a cantarles también Lo más reciente Lo más nuevo Que se llama No eres sincera Un tema por ahí Que se está colocando En los primeros lugares De popularidad Y vamos a tocárselos En vivo para todos Y el disco sale Entrando el año Sale el disco a la venta Porque aquí Houston Es su casa mi compa De los cuates de Sinaloa Houston Se puede decir que es su casa Gracias a Dios mi compa Que por acá la gente Nos apoya muy fuerte Arriba Tierra Caliente Y arriba pues todo San Luis Y arriba Monterrey Y toda la gente De por acá de Houston Texas Que nos apoya Compadre cada vez Que estamos presentes Así es pues ya lo escucharon Para un poquito de todo Ellos son Los cuates Los cuates de Sinaloa Póngale cuidado Y por supuesto Oscarito Tú como siempre Ahí metido Entre las bandas Entre los músicos Con grandes sorpresas Así es Para toda la gente Esperemos si les guste Que sabemos que les gusta Un poquito de eso Y tuvimos la oportunidad La verdad Se portaron muy bien Muy bien Muy a todas Gracias Además ellos tienen Un fuerte público Sí Mucha gente Muchos seguidores Y sobre todo en el escenario Wow Que espectáculo De verdad Gracias Y por ahí vamos a andar Más persiguiéndolos El 2016 Viene con muchas Muchas sorpresas Para todos ustedes Ay seguro que sí Pero bueno Yo ya estoy aquí Con mi teléfono Porque quiero agradecer Bastante a todos Los que nos mandan Mensajes Nos mandan Pues comunicaciones Nos mandan Hasta regalitos Por Facebook Hasta regalitos Fotos de todo La verdad Bien activos todos Y ya mira Ya me están llegando Por supuesto Y decirles además Que una de las portadas Que yo mantengo En la página de Facebook Si usted entra Ahorita lo puede ver Es que una mascota No es un regalo Hasta fiestas de Reyes Yo voy a mantener Este mensaje Porque realmente Ya aunque ya pasó Navidad Y sabemos que todo Sigue adelante Todavía hay muchas tradiciones Que hasta Reyes No entregan regalos No entrega una mascota Como regalo Por favor le pedimos Que siempre usted tenga Cuidado En que es un ser vivo Necesita atención Necesita cuidado Necesita alimentación Y por supuesto Es una dedicación Para siempre Hasta que el perrito O la mascota Pues parezca Y aparte también De no entregar No recibir Hay que tener la conciencia De saber Sabes que Yo para que no puedo No tengo el tiempo No estoy en casa Para que voy a recibir Una mascota Así es que Si usted tampoco Y se lo están regalando Dígale sabes que La verdad no No puedo Y porque es una responsabilidad Y también tú tienes ahí Nuestra aplicación Miren Para que la bajen Por supuesto Bajen nuestra aplicación Yo la tengo en Android Y yo la tengo aquí En iPhone Así que usted puede tener En cualquiera de los dos Y usted puede recibir Imágenes Música Videos Todos los programas Que no los pudo ver Directamente los puede ver Desde nuestra aplicación Si se llama Convania Así nada más Convania La baja Facilísimo Y se vienen muchas sorpresas Además Muchos regalos Estuvimos regalando Y vamos a continuar regalando El próximo año Vendremos cargados de energía Cargados de regalo Y muchas sorpresas Muchísimas Para toda la gente Así es que Síganos En un poquito de todo Ya casi estamos finalizando El programa Y agradecerles a todos ustedes Por dejarnos ingresar A sus hogares Y ojalá les haya gustado El programa Que les hemos presentado El día de hoy Y vendremos La próxima Con más novedades Con más novedades Para todos ustedes Gracias Sean felices Cuídenseme mucho Un beso para ustedes Hasta la próxima El programa de Un poquito de todo Fue traído a ustedes Gracias al patrocinio Del abogado Cristóbal Galindo El abogado De la raza Un poquito de cultura Un poquito de dulzura Un poquito de dulzura Y sin censura Compaña Un poquito de todo Un poquito de todo Un poquito de todo Compaña Un poquito de todo Un poquito de dulzura Un poquito de dulzura